Junto a nuestro alcalde, el doctor Johnny Torres, ejecutando una reunión con todo el sector de turismo, donde ha participado Cámara Hotelera, donde ha participado las operadoras de turismo, los guías de turismo, la Asociación de Servicios Turísticos. Hemos estado tocando temas que son de importancia para el sector, respecto, o principalmente, sobre la ilegalidad. El sector hotelero, por ejemplo, está muy preocupado por el tema de la ilegalidad en lo que respecta a los Airbnbs, que son establecimientos de hospedaje sin licencias de funcionamiento y se podrían denominar clandestinos. Entonces, hemos tratado de analizar y de ver cómo se va a poder solucionar esta situación, porque estos establecimientos no contamos con la información exacta sobre quiénes son los propietarios para poder notificar o para poder convocar una reunión y poder ir subsanando estos temas. El Airbnbs ahorita es un tema mundial, o sea, tenemos que ver alternativas para normar y regir a estos establecimientos para que también puedan pagar impuestos y comenzar también ya a operar en nuestra ciudad de manera legal. No hay un número exacto, pero obviamente son más baratos, ¿no? Son más baratos y tienen ciertas comodidades que por ahí es un departamento donde puede entrar una familia entera, ¿no? Y te resulta en términos económicos un poco más barato. Aparte de que ya tenemos experiencia de que varios establecimientos clandestinos han estafado a ciudadanos, a turistas que nos vienen a visitar de otros lugares. Entonces, la intención es de que estos establecimientos sean normados, que deben regirse la normativa. ¿Cómo van a ser para establecer dónde están si no se sabe siquiera los propietarios? Justamente se va a hacer, se está armando un comité, ¿no? Donde va a participar todo el sector del turismo, entre ellos Cámara Hotelera, la Alcaldía Municipal, la Gobernación, la Intendencia y también la Policía, ¿no? Entonces, a través de ellos vamos a comenzar a identificar. Ya tenemos 50 establecimientos identificados, pero se está hablando de aproximadamente 450 establecimientos. O sea, triplica la hotelería de nuestra región. Entonces, tenemos que ver urgente cómo vamos a subsanar estos temas hasta fin de año, que es temporada alta, ¿no? Y se puede ver el sector hotelero muy afectado respecto a los hospedajes ilegales.